¡Gracias! Adiós, pequeño abracadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Adiós, pequeño abracadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real Me parece natural, metal Así que ponés a bailar Que te pongas freno cuando estés ponés sudado Amé lo mío pa' sentir tu show Diseñarte niña pa' llamar la atención Te mantienen tensión sin bajar la presión Tu sudor tiene que batirpechar el corazón Estoy vampiro bien de mente En lo oscuro y sin la gente En el pasito y bruscamente Amarradito bien de mente Fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Está picadita, una mordidita Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita ¡Vamos a bañarnos en la orilla!